Saludos cordiales carlos y compañeros, esta día me corresponde explicarles un poco acerca de la genómica. Empezaremos haciendo la pregunta que sabemos acerca de genómica, pero para eso debemos conocer primero que es un genoma. El genoma es más que el material genético de un organismo, es el manual de instrucciones para la vida, en los cuales llevan a cabo funciones de un organismo, no es más que el que contiene la información para conseguir y mantener al organismo. Ahora bien, ¿qué es la genómica? Pues es una ciencia integrada del mapeo y secuenciación de un genoma. Es el que nos facilita la identificación y comprensión de las formas de formación y función de cada uno de los genomas. Esta genómica se divide en la estructural, en la funcional y en la comparativa. La estructural es la que enfoca o está enfocada a identificar y estudiar todas las variantes de la secuencia del genoma. ¿Cuáles son sus acciones que ella realiza en el proceso bioquímico del organismo? Y es la que nos va a permitir identificar si se encuentra mutación. Ahora, en la genómica funcional, como se bien dice, es la que se encarga de la función biológica de los genomas. El producto permite comprender cómo funciona el genoma a través de las expresiones controladas de cada uno de los genes. La genómica compartida no es más que aquella que compara tanto la genómica estructural como la funcional. Y tiene como propósito obtener un mejor entendimiento de cómo el ser humano, cómo las especies en general, van evolucionando. En cuanto a la historia, ¿cuáles han sido algunos momentos clasos en la historia de la genómica? Pues vamos a empezar en 1866, en donde Préditch identifica el ADN nuclear y le da por nombre Nucleína. Posteriormente en el 69, en 1869, se denomina el ADN. Y en 1871, ya se publica un artículo sobre la identificación del ADN. En 1904, se crea la teoría cromosómica. En 1910, se denomina las cinco bases de Nucleína, que es lo que actualmente conocemos. En 1950, Alfa y Marta usan el virus para conformar o dar a entender que el ADN es un material genético. En 1961, la insulina ya es secundaria. Posteriormente, en 1953, se descubre la estructura de WF. En 1961, se determina el cordón del ADN. ¿Qué es el cordón del ADN? Pues no es más el que nos va a decir cómo se lee el ADN, cuál es la suficiencia de letras que el ADN posee. En 1985, se fabrica el primer fármaco basado en tecnología de ADN recombinante. En 1985, ya se establece el método de elaboración de perfiles de ADN. En 1990, se lanza el proyecto de Genoma Humano, que es muy conocido y dio mucho tiempo en aquel entonces. Y en 1996, ya se hace la primera clonación, y es la de la oveja dole. En 1999, se secundia el primer cromosoma humano completo, categorizándolo como el número 22. En 2006, se lanza ya la base de datos de genotipos y genotipos que se habían encontrado hasta la fecha. Y en el 2010, se concluye el proyecto piloto de los mil genomas que se han hecho, que era la secuencia que ya habían venido realizando por años. Y actualmente, en el 2020, se hace la secuencia del genoma. Ahora, el genoma humano en Medellín va, ese va a abrir una, tiene una perspectiva amplia, porque nos va a permitir entender los procesos psicológicos de salud y enfermeras, y influye de manera directa acerca de cómo pertenece la distinción perfección. Es como la relación con el genoma humano, que nos permite entender el diagnóstico y el tratamiento. Y en el momento, se puede ayudar a la prevención en la fenómena, donde va a permitir la reclasificación de las anormalidades, y esperando que en un día se cree una nueva y mejor práctica clínica, la de la medicina personalizada, que el objetivo de hoy es, está centrado en la prevención, el vino, el tratamiento, y un divino al demonio. A raíz de todo eso, también se identifica, o se crea, digamos, la epidemiología genética, que es la combinación del método genético con el epidemiológico, para analizar la variación genética entre las nubes humanas y su relación con variaciones fenotípicas normales y patológicas. Esa epidemiología genética, la aportación que nos da es evaluar el efecto terapéutico, en el caso de un fármaco, frente a una enfermedad. Encontrar los riesgos convencionales que necesiten y relacionarlos con genes, y así poder dar un mejor tratamiento en la enfermedad determinada. Ahora, ¿y qué nos ha beneficiado esa genómica? Nos ha beneficiado a la realización de varias pruebas, en donde están las productivas, la diagnóstica, la farmacológica, la farmacológica, la reproductiva, la directiva, etcétera. ¿Para qué nos ayuda? Pues, para identificar enfermedades, para identificar factores genéticos que causan enfermedad, también para decir qué tan grave pudiera ser su enfermedad, elegir la mejor medición o la medición correcta de un fármaco, descubrir formas, factores genéticos con riesgo de enfermedad, también identificar factores genéticos que pudieran pasarse a su síntoma, y determinar la precisión de ciertas enfermedades tratadas en resina. Además, de identificar personas ya fallecidas, cuando tienen condiciones físicas, son desfavorables y no se puede identificar. Entonces, ¿qué avance hay que transformar en la medicina? El aislamiento de la ADN nos ha permitido la creación de vacunas para una terapia genética, también nos ha permitido el desarrollo del cáncer con la identificación de ciertas estructuras, y al mismo tiempo detectar enfermedades genéticas raras. A ver, la avaliación entre los seres humanos, es la que nos va a decir cuál es la diferencia entre uno y el otro, que es prenatal muy vacío, que los perientes identificadas de una normalidad, desde el principio de la madre, la farmacogenómica o medicamento de la carta, nos ha permitido una operatividad, que se debe establecer más a fondo, y poder identificar qué con un gen, determinar qué medicamento es el acorde para la persona y para la patología que está presentando la persona. Ahora, el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano ha creado unos objetivos para el 2030, en los que pretende analizar la secuencia completa de un genoma humano, como algo rotinólico en cualquier laboratorio de investigación. La investigación genómica humana se ha recogrado, más allá de descripciones, poblaciones basadas en culturas sociales, históricas, como que la personatherega una basada en un campo de investigación. También la investigación genómica humana en un campo de investigación. Y la investigación genómica humana se ha recogrado, y la investigación genómica humana la investigación genómica humana, serán presentadas regularmente en ciencias internailes, para conocer un poco más, Además de que esta utilización en el enlace a regular la información científica, en todos los ánimos, hay pruebas rutinarias, como una analización, que está facilitando más el acceso a las personas que buscan esta herramienta y la relevancia clínica de todas las variaciones que se encuentran, convirtiendo la definición de diagnóstico de variación de significado en cierto método, que es lo que se pretende es dar a conocer un poco más, dar y hacer poco para investigar más. Eso es lo que se ha creado y a comenzar todos los estudios que se han entendido a lo largo del estudio. Esa sería mi parte. Muchas gracias.